3, 3, 4, 5, 1, 0, 0, 1, 8, 0, 9, 2, 0, 80, 47, desde el interior, sin cargos, 1, 8, 6, 6, 4, 7, 6, 11, 16, desde los Estados Unidos, Sol, Sol, la más interactiva. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas, pero tenemos aquí a Manegonte, Manegonte, va a hablar de agua. Manegonte, ¿cuál es tu aporte? Alimentación sana. ¿De la vida alegre tienes un aporte? Del sector agropecuario. Sí, buenos días, buenos días. No, era para corroborar lo que decía Anibelca, de San Francisco de Macorís. Mira, en San Francisco de Macorís, en los años 80, finales del 79, 78, 80, 81, por ahí no había un cabaret. No, no puede ser, Manegonte. No, 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 excúlame, María Elena. Ahí, ahí no se, no había manera de resolver. ¿Y dónde, y dónde iban a resolver el Manegonte? No, 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 óyeme, si ibas a salir. ¿Manegonte? ¿Manera que no había manera de resolver qué? En el pueblo, en el pueblo, directamente en ese tipo de actividad. ¿De resolver qué necesidad? Por ejemplo, por ejemplo, tú tenías que trasladarte, oye esto, Tenares, Salcedo tampoco, Mocca tampoco, y a la salida de Mocca, en la Ramos Cáceres, había un lugar llamado La Mestrezco. ¿Ya? ¿Cuánto kilómetro era que había que recorrer, Manegonte? No, no, un paquete, un paquete. Pero no, no, tú sabes que hacía mucha gente, si iban para Arenoso, Arenoso y Villarriba, no en Villarriba específicamente, sino Arenoso. En Arenoso sí había... ¿En Arenoso, en el Bajo Lluna? Sí, sí, a orilla del río, esos lugares que se llaman Lupanare. En la arena. Sí, Lupanare, Lupanare. No, 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 Lupanare no, Lupanare. En la palabra le llaman los guasos. Tomando en cuenta que la edad a la que están iniciándose en la actividad sexual los jóvenes hoy día es alrededor de los 13 años, según los que saben, yo me imagino que muchos jóvenes estarán preguntándose de qué es que él habla, qué es lo que él dice, cuál era... ¿No te entenderán? No, 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 ellos tienen que entender. Ellos tienen que... La suerte quedan todos en clase ahora mismo. Oye, oye, oye. ¡Maneconte! ¡Maneconte! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Es que estoy estrellado de la risa! Sí. Usted no está... Y de otro, háblanos. No, yo me reí mucho porque ahí habló Pablo Macchini del tordo, del tordo. ¡Al tordo! ¡Al tordo! Se le hablaba a una clase que no corta. ¡Maneconte! Dime, dime, dime. Pero el chavismo ha terminado siendo un gran exportador. Ya. ¿De qué? ¿Cómo lo decía? De lo que estamos hablando. No, no, no. Amor, llévame, llévame. Me escriben los romanenses, Anibel. Ustedes no tenían nada. En las romanas estaba María Chávez, que me dicen que era la más famosa. Mientras, mientras en San Francisco había ausencia de... Los romanenses resolvían. Los romanenses resolvían. Donde María Chávez, me dicen que era la más acaudalada, y luego la china, Luisa. Siempre había una china. En todo prostíbulo que se respetaba, siempre había una china. Y la morena que vino de Mao el martes. Vamos a tomar alguna llamada para que conversemos aquí con Domingo Contreras. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día. Adelante. Ay, oficiero no te cubre. Buen día. Ingeniero, adelante. Mi saludo a todos, Julio. Sí, gracias, gracias, ingeniero. Buen día, ingeniero. Quiero decirle a todos los que residen en la zona oriental, en la capital de la provincia de Santo Domingo, en el municipio este, a los que son residentes de multifamiliares, edificios de apartamentos, o como se les llame, que el asunto de los containers, eso se acabó. Y que tirar la basura cuando yo quiera se acabó. Que hay una frecuencia de paso de los camiones, recolectores de basura, y se tienen que adaptar a eso, porque el desorden se acabó. Y para terminar, Anibelca, en el 65, en el asalto a la fortaleza de San Francisco, por poco muero en tu pueblo. Gracias, ingeniero. Ajá. Sí. Buenos días, adelante. Pero, pero, ¿por qué me iba a morir? Sí, buenos días. ¿No lo aclaró? En el asalto a la fortaleza. Ah, en el asalto a la fortaleza. Buenos días. Línea internacional. Un besito. Sí. Sí. Yo creo que era Mario. ¿Quién habla? Julio, aquí en Nueva York. Rudy, adelante, Rudy. Adelante, Rudy. Ya casi de vacaciones. Sí. Oye, pero, parece que Milton, bueno, de Anteja, ¿sabes qué tema trajo Milton? Es que no te oímos casi, yo por lo menos. Es más alto, sí. Un poco el audio. Él se está riendo del tema de Melton. De Melton, sí. Adelante. Adelante. Ya él no lo va a tocar más, ya última vez. Ay, 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 yo lo tengo bien, aquí un poco nublado. Ah, nublado está. Sí, y el tema de Milton, que me trajo la revista, que me dijo, Milton nos vio el tema hoy. Me regreso. No, Gustavo, usted. La luz está en el tema. Me lo ha hablado del tema. Buenos días, adelante. Sí, muy buenos días, Julio. Adelante. Cándido, se te ha descrito el reto. Te escuchamos, Cándido. Mira, Julio, aquí hubo una agresión ayer por un fiscal que nosotros nos quedamos anodados con esa agresión de ese fiscal porque ese fiscal trabaja en niña y niña, el defensor de niña y niño. Entonces, ayer a las cinco de la tarde cuando venía, encontró dos menores que estaban hablando de pelota y sin media palabra le entró a golpe y le rompió los dientes, la boca y la nariz. ¿Dónde es eso, señor? ¿Dónde es eso? Eso fue aquí en Cristorrel, especialmente en el Callón 5. Él se llama Miguel. ¿Cómo se llama el fiscal? Miguel se llama él. Miguel no tiene apellido. No, tanto eso. Y una pregunta, señor, disculpe, ¿por qué el fiscal Miguel habría agredido a esos niños que lo que estaban era hablando, según usted? Bueno, nosotros, la comunidad estábamos ahí al frente cuando pasó todo eso y ese niño no hizo absolutamente nada, no tuvo agresión con él ni en palabras ni nada. Entonces, no tanto eso, fue al cuartel de la policía, trajo cinco policías para que se lo llevaran preso al niño, pero nosotros, la comunidad, no aceptamos que se lo llevaran porque el agresor fue el fiscal. Yo, eso, nos quedamos anodadados por eso, porque un servidor de pueblo que defiende a los niños y niñas, yo no sé cómo sucedió eso. ¿Lo agredió a los menores? Exactamente, le rompió la diente y la boca y la nariz. Pero ojalá que investiguen eso, ¿eh? ¿Pero por qué? No se sabe, los niños estaban hablando de pelota. Él tiene 16 años, muchachos. ¿Cómo se llama el fiscal? Miguel. Miguel. Exactamente. Qué lástima que no tenga el apellido, pues gracias. Línea Internacional, buenos días. Buen día, Julio, ¿cómo estás? A mí lo cuido aquí en la cota. Danilo, adelante. Julio, esa situación de la República Dominicana, por ejemplo, yo soy, yo soy de camión, Julio. Yo tuve un accidente aquí en el 2004, que a mi ver que comentaba ayer. Y para yo probarle al Estado, Julio, que no tuve culpa en ese accidente, duré tres años para que me permitieran manejar de nuevo. Ya. Y entonces vemos cómo este joven en Santo Domingo asesina a 18 personas y al otro día se le permite que ande en un camión. Eso le da temor a uno. Bueno, yo voy en diciembre para allá a pasar unos días. Y me da temor manejar en Santo Domingo, Julio, un temor tremendo. Y a Milton, a Milton, que no se preocupe, Milton, que Donald Trump va a ser un tremendo gobierno. Ayer rompimos el récord en la bolsa de valores. Que era Dios que sí. Es cierto, eso es verdad. Sí, estamos orando. Oremos. Ojalá. Un abrazo a todos. Que Dios te oiga. Es verdad que rompió el récord. Pero también hay que decir, Julio, que las 18 personas iban en un camión, en la cama de un camión, montado en silla plástica, de manera muy imprudente, en una zona realmente peligrosa. Fue violación de ambas partes. Pero obviamente... Ustedes están justificando las muertes. No, no, no estamos justificando. Estamos llamando a que haya orden en el tránsito. Somamos esta llamada. Buenos días. Aló. Sí, adelante. Es Santa de San Carlos. Santa, adelante. Sí. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, uniendo lazo, la República Dominicana, con otros países, para bienestar de nuestro país y de nuestra gente, tanto en lo económico como en el turismo. Gracias, Santa, gracias. Buenos días, adelante. Línea Internacional. Sí, buena. Adelante. Manuel Rodríguez de Nueva York. Adelante, Manuel. Antes de ayer fuimos a llevar a un amigo de nosotros al aeropuerto que iba de vacaciones hacia la ciudad de Santiago. Sí. Hoy recibimos la noticia que ese muchacho está muerto. Supuestamente lo atrasaron para quitarle mi celular. ¿Cómo se llama ese muchacho? Sí, nosotros lo conocemos por el nombre del hijo de Feli Alto, porque es una persona que vivía pintando siempre. Sí. Y el mejor nombre, que hasta ahora lo tenemos para ubicarlo, pero nos dicen a nosotros que las personas que lo mataron eran gente residente y que tenían herida de cohesión. Entonces, ¿cómo se llama ese delincuente en la calle? Más o menos aproximadamente, ¿qué edad? Yo tenía una edad más o menos de treinta y pico de años. ¿Cómo va a ser? Treinta y pico de años. Bueno, si me dicen a mí, también la comunidad está indignada, porque la mayoría de delincuentes que andan atracando en Pueblo Nuevo, en Elegio y en otro barrio, son personas que supuestamente están presas y andan en la calle. O sea que existe una especie de complicidad entre jueces y abogados sin vergüenza. A las autoridades que se pongan la fila, porque es lo único que le ha ganado las encuestas al PNB y a Danilo Medina, a la Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. Es así, es así. Bueno, señores, vamos a, bueno, está con nosotros Domingo Contreras, el director de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Con él vamos a conversar desde que regresemos de esta pausa. Cambio y fuera, Mauricio. Llegó el verdadero Black Friday de vehículos.